¡Hola! ¡Assassins! ¿Qué tal estáis? Continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, ya que tampoco estoy muy seguro de que esto sea la secuencia 5. Se supone que acabamos de terminar la secuencia 4 y en este capítulo veremos completamente la secuencia 5. No sé si también veremos la secuencia 6. Si lo ponen en el título, pues seguramente sí, obviamente. Pero no lo sé. Así que, bueno, vamos a ello. Lo que ponga en el título, me cago en Panini. Si solamente pone 5, pues será la 5. Si pone la 6, o sea, 5 y 6, pues serán ambas. ¡Genial! Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Oh, oh, oh. Localiza al reclutador. Vale, pues vamos para ello. Vale, ok. Me salen por ahí mensajillos y demás. Estupendo. Vale, pues por aquí se supone que está el reclutador. ¿Ya lo he visto? ¡Lord! Ahí está. Ese es. No, ¿qué pasa? ¿Le vamos a pegar de leches? Sigue el sospechocho. Genial. Cuando quieras, te largas, ¿eh? Sí, eso. Es que, claro, también es verdad que estoy muy cerca de él. Pero, bueno, por cierto, voy a quitar el crono. Y yo, tío, pues me voy. Vale, mira, me he ido un poco. Y ya prácticamente... Se ha alargado. ¿En serio? Es muy pesado el tonto este, ¿eh? Es muy pesado. En la música no está nada mal. Bueno, los Assassin's Creed tienen muy buenos sonidos, ¿no? A ver dentro qué cabe, ¿no? Porque también es verdad que se bogean muchísimo en las cámaras de muerte y todo el rollo. Pero en cuanto a banda sonora y a efectos de sonido están bastante bien cuidados. Qué pesado es el nota este, ¿eh? Es pesadísimo. A ver hacia dónde va, porque de momento le vemos, o sea... Vale. Como puedes ver, mi jefe está preparado para ser muy generoso. Eso parece. ¿Te unirás a nuestra causa? Sí. ¡Detenedla! No, hombre, no. ¿A ver cómo era el látigo, tío? Apartados. No llego. No llego. Es que no tengo armas, ¿no? ¿Cómo veo las...? Aparta, Scoria. Aparta. Y se cierra la puerta automática. Chaval. Venga, hombre, a cagar. Vale. Sincronización completada. O sea, eso es lo que tenía que pasar, ¿no? Vale. Pues vamos para adentro. O sea, tal cual. Vamos para adentro, colegues. ¿Esto qué es? Roba a Urgans para conseguir muñecos de... ¿Qué? ¿Muñecos de Voodoo? ¿Qué? ¿Me estás? Container. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? En esta secuencia. Vale. Creo que lo que hay que hacer... Es que no tengo armas, tío. Es que como pillo yo... Ah, ya veo por dónde vas. Ah. Ya veo por dónde vas. Vale. Ok. Retrocede y todo el rollo. Vale. Pues vamos por aquí arriba. Silencio ya, hombre. Por favor. Me vas a gritar tú a mí. Vale. Quería agacharme, pero no puedo agacharme. Vale. Se supone como objetivo... Porque los tengo por aquí apuntados. Uno de los objetivos es... Es que me equivoco, tío. Vale. Uno de los objetivos... Es... Venga, 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 venga. Que no me vea nadie, que no me vea nadie. Vale. Uno de los objetivos se supone que es cargarme al reclutador. Que a ver si lo veo. Aquí parece que no hay nadie. A ver, que no se me caigan los auriculuros. Lol. Muy bien. Increíble. Increíble. Nosotros vamos a hacer lo típico. Pasamos inadvertido. Hacemos así. Pin, pan, pin, pan. Y no pasa nada. Vale. Seguimos teniendo la... La... El rifle. El mosquete. No, no, no. Vale. Silencio, compañero. Silencio, amigo. Silencio, por favor. Vale. No encuentro al tonto las tres este, tío. Por cierto, hablando de encontrar y demás, por aquí tenemos algo que vamos a pillar. Ahí está, genial. No, 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 no. Ahí, perfecto. Muy bien. La pregunta es... ¿Dónde está el señor este? Ah, espérate que... Que soy un crack. Espérate que soy yo un crack muy fuerte. Porque la misión que tengo... O sea... No me digas que está... Lol, que me tengo que ir a otra parte. ¿En serio? Ostras, creía que me lo tenía que cargar o algo. Lo flipo. Lo flipo, tío. ¿En serio tenía que ir yo aquí? Pon fin a los manejos... ¿En esto del reclutador? Sí, me lo tengo que cargar, pero claro. O sea, que tengo que repetir todo. Estupendo. Apartados, apartados. ¡Cállese, hombre! Perfecto. Pues ya sé para qué sirve eso. Vale. Ahora la cosa es que allí... Hay como explosivos. Y se supone... Localiza... Y sigue sin... ¿Qué cojones? Ven, campeón. Toma. Vale. Están listos... Para la revuelta. No me lo creo, no me lo creo, tío. Joder. Es que me cago en todo. Mira que lo había hecho bien al principio. Joder. Pero no era la misión. Claro, no era la misión. Me cago en su prima, tío. Y luego pensando con lo de la revuelta. ¡Qué revuelta, tío! ¡Qué revuelta! ¡Qué revuelta! ¿Qué me estás container, colega? ¿Qué me estás maldita mente container? Silencio. Dejadme en paz ya. ¿Te quieres subir? Mira, ¿eres inútil o qué pasa, tío? Madre mía. Muy bien. Estupendo. Genial. Vale, ahora... Tenemos al tonto este con lo de la revuelta. Vamos a interactuar. Luego tenemos aquí a otro. ¡Epa! Me revelaría si hubiera un líder. Hay un líder ya, ¿no? ¿O cómo va esto? Cállate ya, cojones. Vale. ¿Y todos los demás ya están yendo? Vale. Eso me parece... Me parece increíble. Lo que no me parece muy bonito... Es no encontrar un... Un mosquete. Eso no me parece para nada bonito. Y aquí había uno antes. Pero lo he perdido. Ah, el tonto este, las tres. Ven campeón, dame un mosquetillo. Que acabo de encontrar el otro. Pero bueno. A ver, fuera el hacha. Y trae un mosquete. Genial. Vale. Por aquí tenemos a un tonto. Y ahí arriba tenemos a otro. Vale. Me voy a cargar al de arriba de momento. Que es el que más problemas puedo tener yo. Espérate que se da la vuelta, ¿no? El pringado este. No, no se da la vuelta. Buenos días. Vale. Y por ahí... Ahí está, coleguín. Vale. Y ya no tengo el... Ya no tengo el rifle, tú. Buenos días, buenos días, buenos días. Adiós. Asesina, evita que te detecten. Sí, sí. Soy experto en evitar que me detecten. Vale, por favor. Solo te pido... Que te subas con la mierda esa. Pero no te subes. Es que no tengo... No tengo explosivo, tío. Es que no tengo ningún arma. Joder. ¿Dónde está ahora el arma, tú? ¿Dónde está ahora el arma? Que se ha caído por dentro de la mierda esta. No me lo creo, tío. Yo en mi lucky. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Porque aquí... Ahí arriba tendrá que haber algún soldado o algo. Vale, sí. Hay uno. Vale, perfecto. Buenos días. Me quedo con esto. Gracias. Vale. Vale, el tonto las tres este. ¿Dónde se ha metido el tonto este, Killo? Me está poniendo súper nervioso el pringado. Ah, claro, que se ha ido ahora para allá. Pero claro, el problema es que ¿cómo lo mato? Con un explosivo, tío. Si yo no tengo explosivos. Y yo aquí no veo nada que explote. Vale. Lo que sí que explota es eso. Eso explota, vale. Pues cuando él no te llegue ahí, porque llegará, espero. Porque se está dando una buena vuelta. No sé si hay más explosivos por aquí, pero no lo parece. Pues nada, a esperar a que vaya para allá, simplemente. De momento he evitado que me detecten. Venga, please, ¿eh? Venga, sé un chico bueno. Sé un chico bueno. Bien, 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 bien. Bien. ¿Me lo he cargado? ¿No me lo he cargado? Sí, 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 sí que me lo he cargado. Pero la gente está empana o qué pasa? Silencio. ¡Lol! ¿Lo habéis visto, no? Escapa de la zona y pasa a ser anónimo. Vale. Vamos por aquí mismo. ¡Lol, ol, 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 ol! No, ahora no, ¿eh? Ahora no. ¡Corre, sube ya, cojones! ¡Mujer! ¡Mujer! Vale, genial. ¡Uf! ¡Uf! Vale, por ahí ya me puedo largar. Creo. Sí, hola, buenos días, señor. Creo que... Ah, no, no puedo, no puedo. No, no pasa nada. Para eso tenemos un hacha. No, el hacha creo que no se tira, ¿eh? Ahí está. Ah, que se va. Qué buena gente. Qué buena gente. Pues estupendo. Hecho. A la primera. Facilísimo, ¿no? Señor, quizás subestima la vasta y sinuosa extensión del pantano. Lo repetiré. Necesito suficientes hombres para controlarlo todo. Reclute al ejército español entero si es necesario. Suyo con absoluta discreción. Vázquez. Vázquez. De Ferrer lo mencionó en Chichen Itza. ¿Será el supervisor? Se lo diré a Gat y a los contrabandistas. Vale, pues vamos para allá. Solamente hemos tardado 20 minutos en hacer esto. Vale, lo he dicho, vamos para allá. Vamos para allá que en primer lugar... En primer lugar parece que me tengo que cambiar, ¿no? O algo. ¿Esto qué es? Empezar... Ah, empezar recuerdo directamente. Ok. Carta. ¿Alguien ha desaparecido? Ayuda. Continuar. Viaja al pantano. Completa misión en 60 segundos. ¿Qué me estás container? En 60 segundos. 16, 20, tú. Viaja al pantano. ¿Pero cómo voy a viajar al pantano así de rápido? Espérate. ¿Dónde el mapa? Quiero ver el mapa, tío. Quiero ver el mapa. El pantano está a tomar por culo. ¿Y esto por qué va tan mal? Esto va fatal, ¿eh? Bueno. Vale. ¿Había como unas cloacas o algo? Es que no sé qué había. Unos carruajes. Me lo explicó creo que en la secuencia 3. Pero no me acuerdo. Aunque de todas formas creo que al sitio que tenemos que ir es aquí. Encuentra al esclavo desaparecido. Ah, vale, 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 vale. No te subas, amiga. Vale, seguimos por aquí. 60 segundos, ¿eh? Ya he perdido la cuenta. Hombre, supongo que el mapa no contará, ¿no? Imagino, sería un poco injusto todo. Me estoy poniendo nervoso. ¿Qué? Se supone que está... Que es que me cago en todo lo que hable, tío. Oh, pero qué coño. Pero sí. O sea, ¿de verdad es este tío? ¿Y por qué no sale marcado, tío? Blanco localizado. Ah, no, que está... Ah, que es este tonto. ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Vale, pues... ¿Sabéis qué es lo que voy a hacer? Matarme. Es que tal cual. Lo tengo... A ver si se deja de subir en todos los sitios. Y eso. Aunque la verdad es que es interesante que me suba aquí. ¿Oh, no? Es una compañía, tú. Vale, voy a dejar que me mate. A ver si reiniciamos. Me hace bastante buquita, ¿eh? Lógicamente. Perfecto. Maltrato a la mujer. ¿Maltrato a la mujer? Vale. Alguien ha desaparecido. Ayuda. Lo volvemos a hacer y ya está. No sé. Es por hacerlo bien, tú. Además, mira. Lo tenemos ya hasta marcado. Tú, flipa. Encuentra al esclavo desaparecido. Solamente es encontrar, ¿no? ¿Por qué no se pone? Ahora, cojones. ¿Por qué no le puedo... Analiza? Ah, vale. Analiza. Y ese flipándolo, chaval. Con el sombrerillo ahí de paja. Me recuerda a alguien que yo sé. Vale. Pues completada la primera. Sí, señor. A tope. Y empezar, recuerdo. ¿Lo he empezado o no lo he empezado? Sí, lo he empezado. Vale. Localiza otra vez al blanco. ¿Y arriba qué hay? ¿Un cofre? Pero qué blanco, qué blanco. Sí, el sospechoso. Vale, vale, vale. No me ha visto, no me ha visto. No me ha visto, pero nada, ¿eh? Pero nada me has visto, amigo. Yo no estoy. No mires para atrás que no hay nadie. ¿Qué? No mira para atrás, al final. Hasta que miro. Que no hay nadie. No te lo he dicho yo, que no había nadie. ¿Para qué miras? Sí te lo he dicho. Vale, vamos a alargarnos. Porque es que por cercanía, se supone. Y lo cual es muy falso. Porque para nada estaba cerca. Y si, aunque esté cerca, no me ve. Pues... No sé muy bien por qué me... O sea, por qué no... No continúa su paso si no me está viendo. Aunque esté... Eso, aunque esté súper cerca y tal. Como que detecta que estoy súper cerca del juego. Y si, ah, pues ahora se para hasta que no te alejes un poco, ¿lo ves? Venga, compañero. Mientras tanto... Juego conmigo mismo. Vale. Vale. Estupendo hecho. Es que más descarado no puede ser, tío. ¿Por qué lo ponen tan descarado, tío? Vale, el caso. Vale, sí, el caso, pero... Pero lo han matado, tú. Vale, 160, pero ya está. No entiendo ahora esto mucho, ¿eh? La verdad. A ver, se supone que tenemos que seguir las pistas... Aquí de... Del que lo ha matado, ¿no? Que si lo veo, estaría súper guay. También te digo. Pero... Pero... Sigue las pistas, pero no veo las pistas. Me cago en todo. A ver, aquí hay un señor. A ver, aquí hay un señor. Genial. Pero... En lo de las pistas y tal... Como que no lo pillo, ¿eh? Voy a tener que mirar la guía un momentillo o algo. Porque... Porque lo dicho, o sea, es que no veo pistas. Ah, muy bien. Vale, a ver. Se supone... Es que yo no lo entiendo, tío. Porque no me aparece ni siquiera en la guía. Pero la estaba mirando ahora mismo. Y no me... O sea, es que no me sale ni en la guía. En la guía me sale que tengo que hacer una misión de Agate. O sea, no me sale esta misión. Esta misión no está en la guía. Pero bueno. O sea, no entiendo tampoco por qué no está en la guía. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Está ahí como he señalado el nota. ¿Y lo de pistas? Es que no las veo, tío. De verdad que no las veo. O sea, estaré ciego o algo. Pero no las veo. A ver, solo me falta estar por aquí. Por esta zona, ¿no? Pero es que estoy... O sea, debería... Estar... En plan resaltado en amarillo, ¿no? Y no, esto es un maldito cofre. No, es que estoy mirando aquí en... Objetivos opcionales para el 100% de sincronización. Encuentra a Agate en un minuto. O sea... Pero por lo demás... Pero que Agate no está aquí. O sea, que es que... O esto se ha bugueado de nuevo... O me voy a cagar en todo, tío. Yo creo que se ha bugueado, ¿eh? Es que fíjate que me indica aquí... Sigue las pistas. ¡Qué pistas! ¡Qué pistas! ¡Qué pistas, tío! Reiniciar punto de control. Venga, vamos a ello. A ver qué pasa. Vale, punto de control es este. Las pistas. Pero pistas de qué, tío. Que no sé de qué, de qué. ¿Qué pistas, tío? ¿Qué pistas? ¿Qué pistas? Es que no lo entiendo, de verdad que no lo puto entiendo. Me da coraje. Porque se supone... Porque se supone... Se supone que en el mapa... Es que está aquí. Pero qué pistas, qué pistas. Se supone que estaría por aquí, gente. Las pistas. Aquí, aquí están las pistas. Pero yo no veo pistas ninguna. No veo pistas ninguna, tío. Y por aquí arriba tampoco. Se supone que las pistas son de quien lo han... De quien lo han asesinado, ¿no? A cojones. Mira dónde están las pistas de los huevos, chaval. ¿En serio? ¿A tomar por culo las pistas? ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Madre mía. Y no sé cómo no las he visto antes. Pero es flipante, ¿eh? Que no las haya visto. Es que además, sabía que estaba eso buscando... Mira, aquí están. Es que para fliparlo, tío. A ver, el nota este no estará dando vueltas o algo así, ¿no? A ver, silencio. ¿Qué ha pasado? Vale, usa la hoja oculta para matar a tu blanco. Me encanta eso. Me encanta. Otra vez. Es que como que tiene un retraso. Guau, tío. El mando es que tiene un retraso comparado con el ratón y demás. Qué flipante. Pero bueno. No, compañero. Venga, pero no te quedes. Y yo, en serio, hago todo el... Venga, 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 venga. No, pero ¿qué salto es ese? Madre mía, chaval. Madre mía, madre mía. Vamos a buscarle por los cataplines. Y ya estaría. Cuando termine la limpieza en Nueva Orleans, vuelve al pantano. Nos reuniremos cerca del jardín desierto. Tenemos a otro testigo. Date prisa si quieres interrogarlo. Ya que debemos liberarnos de todo lo que pueda revelar nuestros planes. Ok, ahora sí que sí. Estoy empanado, perdonad, eh. Que es que estoy aquí con el calorcito y me está entrando hasta sueño y todo. Y lo dicho, estoy súper empanado. Vale, mi pregunta es. ¿Y ahora qué? Porque ahora yo aquí no veo nada. Se supone... Ahí está, viajar al pantano. Ahora sí, chaval. Vale, que ha tardado como un poquito más. Ah, creo que podía utilizar los barcos. Creo. Exacto. Muy bien. Pues ahora tenemos que buscar a Gate en un minuto. Así que voy a mirar dónde podría estar. Después de descubrir un trama para obligar a su mentor a salir de su escondite, de Abelín va al pantano. Decida recuperar la confianza de Agathe. Y negándose a renunciar a la hermandad. Vale. Guay. Perfecto, pues... Vamos para allá. Sí, señor. Vamos para allá. Perdonad, pero hoy estoy un poco espesillo, ¿eh? Tengo el ordenador abierto. Y resulta que, bueno, pues eso. Tengo el ordenador abierto. Me da calorcito con este juego. Y es muy bestia. Porque me entra... Me entra todo el sueño, o sea... He comido hace poco. Estoy cansado. Y todo eso. Más... Más el calorcito. Guay. Pues me estoy... Y además que el juego es... Coño, que no es estresante ni nada. Al menos no para mí. Estoy bien relajadillo. Pues... Con el suelito del agua que me encanta y demás. Pues como que... Que me empiezo a adormecer un poco. Por ahí no... No, no, no. Vale, pero se supone que sí se podría por ahí, ¿eh? Uy. ¿Por qué? ¿Por qué me indica que sí se puede por aquí, tío? El mierda mapa este. Qué estafa, colega. Vale, voy a desembarcar ya de la canoa. Porque, madre mía. Venga, compañera. Ahí está. Prefiero ir corriendo. O a nado al final. Porque, madre mía. Vale, a ver cómo subo yo por aquí. Vale, por aquí a la izquierda ya podemos ir. Así que, perfecto. Como digo, no creo que haga cortes. Y si los hago es porque me tengo que ausentar un momentillo. Y eso. Y eso. Pero no cortes en plan... Pues, el viaje... No lo veis. No lo veis todo. Por así decirlo. Y ya estamos aquí. Y ya estamos aquí. Ya estoy aquí, Agate. Ya estoy aquí. Vale, según la guía simplemente tengo que seguir todo esto recto. Lo tengo que hacer en menos de un minuto. Y se supone que... Bueno, eso. Todo recto. Y que no tengo que... Que mirar nada. Ahí está, ¿no? Madre mía. Era súper fácil. Yo asustado porque quería que había que pillar pistas o algo. ¿Quién eres? Te pareces a una fiel estudiante que tuve una vez. Hace mucho. Ella ya no existe. Mentor, sé que dudas de mí. Pero, por favor, mi ausencia no ha sido en vano. Mira lo que he encontrado. Deberías haberlo dejado donde estaba. ¿Sabes lo más mínimo de su propósito o su poder? Esperaba que pudieras iluminarme. Si no hubieras insistido en sacarlo a relucir, nadie tendría que saberlo. Quítalo de mi vista. Entiérralo y olvida dónde. Muélelo muy fino. Échalo a un nido de caimanes. Nunca vuelvas a ponerlo ante mis ojos. Muy bien. Había pensado que lo aceptarías como confirmación de mi lealtad. Mi... Alguien me ha dicho que estabas buscándolo. No debes permitir que las habladurías te afecten. Ahora, vete. No antes de advertirte, Mentor. Aquí no estás seguro. ¿No te estuve diciendo lo mismo durante años? Chiquilla necia. Es una amenaza nueva y muy real. Un hombre, Vázquez. Estoy enterado. Soborna tropas españolas. Pero ya tengo planes para burlarles. Voy a usar su superstición contra ellos. Te ayudaré. Sé que no puedo detenerte. Verás que mi realidad es auténtica. Muy bien. Ahora escucha. A ver si puedes seguir este plan. He colocado señales que aterrarán a nuestros queridos amigos europeos. Si eres capaz de seguir instrucciones, podrás seguirlos de señal a señal y eliminarlos discretamente para que parezca una maldición vudú. Y luego, una maldición quizá los asuste, pero ¿detendrá la llegada de nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar. Ah, silencio al fin. Ahora vete antes de que lo eches a perder. Ok, McKay. Ok, McKay. Vale, busca el punto de observación de la patrulla. Estupendo. Pues vamos para allá. Pim, pam, pim, pam, pim. 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 Qué genial. ¿Este tío o qué le pasa a este? Hola. ¿Esto qué es? Que no me acuerdo. ¿Armas pequeñas existen? Uh, armas pequeñas. Esto va a ser interesante. Objeto equipado. Vale. Objeto cero. Vamos a pillar esto que lo tenemos gratis. O sea, tal cual. Y luego vamos a pillar... Pues ya estaría. Aunque este igual... 2, 3, 3, 3. Y 2, 3, 3, 3. Este es muy chulo también. Pero a ver, que cuesta dinero. No vamos a ser tontitos. Tengo 20.000 de todas formas. Y este es 3, 3, 4, 3. Este me gusta más. O sea, me gusta menos. Pero, joder, es mejor. Pues me lo compro. Es un... Compra realizada con éxito. Muy bien. Y este no está tampoco tan mal. Es 1, 3, 4 de compra de asesinatos. Que no está nada mal. Pero bueno, esta es la mejora enorme. Muy bien. Existencia. Reloj de bolsillo. Que me estás. Container. Compañero. No sé para qué sirve eso. Y existencias. Cartuchos. Vale, vamos a comprar el máximo. Yes. Luego, por aquí tenemos dardos también. Lo que les digo. Tenemos 2. Combat de humo. Vale. Pues ya está. Me esperaba también poder comprar... Bueno, pues para disparar y eso, ¿no? O espadas o algo. Pero sobre todo lo que yo esperaba era una pistola. Una pistolilla es lo que yo quería. Pero bueno. Vale. Epa. Por aquí. Ah, no, no. La canoa. No, no. No quiero ir en canoa. No. Vale. Subimos. Y perfecto. Madre mía. Cómo llegamos aquí, ¿eh? Es que no me lo esperaba para nada. Vale. Seguimos subiendo. Y... Seguimos avanzando. Vale. Y lo que hay que hacer es acojonar a los españolitos. Pues venga. Ahí están. Mira. Es... Es... Podría ser más infantil. No es nada. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando. No puedes. Nos maldecirá. Oh, nos maldecirá. No sé ni quién es para hablar, ¿no? Estoy aterrorizado. Usa el veneno rápido para matar a un guardia singilosamente. Veneno rápido que es... Es esto. O sea, a ver qué veneno rápido no tengo. Tengo veneno y ya está. Vale. Pues... Y... Pum. Para tu body. Ya, pues ya está maldito. Es cierto. Vamos. Esto no es seguro. Vale, pues... Se han quedado unos cuantos ahí, ¿no? Parece. Oh, lol. Qué bueno. ¿Qué? 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 ¿Cómo que detectado, tío? No me jodas. El juego este se le fuma... Es que hay algunas veces que se le va, ¿eh? Se le va la pinza al juego este. Pero... Pero muy fuertemente, ¿eh? Muy fuertemente. ¿Dónde estoy? Ah, y ahora otra vez esto. Yorica. Vamos. Esto no es seguro. Ah, no. Pero si ya... Vale. Ah, no. Ahora se van todos. Ah, como que se habían quedado pillados. Y el muerto ha desaparecido. Lo han enterrado así rápido, tío. Ok. Muy bien. Me encanta. Ahora ya no pasa nada, claro. Otro vas a quitar. Pues te mato a otro, ¿eh? Dios santo. Más bodú. Desertor, vuelve. Te haré un consejo de guerra. Están cagaditos, ¿eh? ¿Lol? Mira, 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 mira cómo muere. Se ha hundido en el puente. Se ha hundido en el puente. Que Dios vele por nosotros. Se había hundido en el puente, tú. Vale. Podemos continuar. Hasta llegar ahí. Ok. Pues vámonos. Siguiente. Se van a ir todos. Corred, corred. Hasta el capitán ya. Ya se va hasta el capitán, tú. Madre mía. Vale, sincronización completa. Encuentra agate en un minuto. Hecho. Era bastante fácil. ¿Y ahora qué? Porque nos tenemos que ir, no sé si hacia agate o hacia qué. Pero imagino que algo habrá que hacer. Eh, ¿tú eres tontísimo o qué? Vale, por aquí puedo ir. Creo que estaba yo buscando. No, me lo quería cargar. O sea, si me hubiese querido cargar. Me lo habría cargado. Lo que quería era ir más rápido que por el agua. Porque el agua me ralentiza bastante. Genial. Bueno, ya estamos prácticamente aquí. Y de aquí ya nos podemos largar directamente al... Algún sitio que... Ah, mira, los compis. Ey, cuánto tiempo. ¡Oh! Bonjour, contrabandistas. ¡Abeline! Cuánto tiempo sin verte. Demasiado. Escucha, ¿has notado alguna actividad inusual en el pantano? ¿Que no sea la nuestra, dices? Hemos estado viendo a muchísimos hombres con uniformes españoles. Aunque yo más bien dudaría de su hombría. Y de su filiación. Han sido sobornados por un hombre llamado Vázquez. Trabaja para... ¿Vázquez? ¡Sacreble! Conozco su nombre. Oí a unos soldados. Va a desviar un barco de suministros mañana. A no ser que lo hagamos nosotros antes. Me gusta cómo piensas. No lo he dicho ya, Elise. Me encanta cómo piensa. A mí también me apetece desviarlo. Si se me permite la sugerencia. El faro del lago Pochartrain. Si lo manipulases, quizá el barco nunca logre llegar a su atracadero. Rosillón, me gusta cómo piensas. No lo he dicho ya, Elise. Me encanta cómo piensa. Ok. Pues nada, vamos a ello. Vale, se supone que por aquí arriba puedo ir para llegar hacia esa zona de allí. Vale. Madre mía los altacos que mete algunas veces. Y perfecto. Vale, se supone que tengo que ir... Al farro. Al farro, farro, farro. Sabotea, evita que te detecten. Muy bien. Pues lo evitaré matando a la peña igual. Gol. Mierda. Evita matar a nadie. ¿Y eso cuándo me lo ha puesto, tú? ¿Eso cuándo me lo ha puesto? No, no pasa nada. O sea... No problemes. Lo que pasa es que como tenemos el nivel de búsqueda muy... Ah, no nades. Me cago en todo. No nades, tú. No, tampoco es tan complicado esto. Es que claro, como tenemos el nivel de búsqueda... Ah, así se nos complica un poquito más. Pero... Pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? No. Creía que se tiraba al agua o algo, tío. Me he asustado. Vale, voy a esperar a que pase en esto. ¿Puedo pillar una canoa? También te digo. Lo que pasa es que me da miedo de pillar una canoa. Porque ya sabes, ¿no? Los fails. ¿Cómo son los fails, eh? Los fails... Madre mía, los fails. Vale, perfecto todo. Al menos no estoy al máximo de... De que me vean. No, no. No. Otras. Sí, ahora tengo la duda de si les pego un puñetazo. No sé si... Contará como muerte o no. Mira, por aquí puedo subir. Genial. Vámonos. Sabotea el faro del fuerte. Evita que te detecten. Muy bien. Vámonos. Por cierto, ya me he pasado el Red Dead Redemption 2. Madre mía. Treinta y... No, treinta no. Veintinueve horas. De historia. Luego dicen que si sesenta, que si no sé qué. No, no, no. Veintinueve horas. Y... O sea, de historia principal. Cierto que he hecho algunos cortes porque... Yo qué sé. Lo típico, ¿no? Que te quedas pillado en una misión. Y la repites y te debería sumar media hora o cosas así, ¿no? LOL. Déjeme en paz, señor. Vale, lo de no nade es estupendo. Y lo de no matar a nadie, pues de momento... Espero que también. Sabotear. Y ya estaría. Saboteado. Ahora tendríamos que hacer la última misión. Por lo que estoy mirando aquí en la guía de... De aquí del juego, ¿vale? De la secuencia cinco. La última. Que la seis... Yo creo que no nos va a dar tiempo porque es que tarda demasiado, gente. Tarda al final muchísimo. Vale, aquí tengo yo a un señor. Ah, no, es un vestidor de estos. Bueno, me da igual. ¿Ya estás borracho? ¿Tú no eras más divertida cuando nos conocimos? Venga, vamos a hablar. Aveline, lo has logrado. El barco embarrancado en el lodo. Recogeréis vuestra recompensa. Y yo pondré en su sitio a Vázquez. Y después lo celebraremos. Aveline, reuniré a mis hombres. Nos veremos en el barco. Y el saqueo podrá comenzar. Ok. Vale. Pues a reventar. Vámonos. Vámonos. A reventar a todos. Me gusta la cánoa. Por cierto, tengo pensado hacer una pequeña crítica. Una gran crítica sobre el red de Renteon 2. Así que si alguien está viendo esto y me quiere dejar alguna cosilla. Si me lo deja pronto, mejor que mejor. Porque, a ver, todavía queda una semana y media para que haga la crítica. ¿Vale? Pero, a ver, la tengo que escribir. Todo el rollo. Pero para publicar todo. Y empezarla a grabar. Todavía me queda un poquitín. Es que creía que por aquí no iba a poder ir. Pero sí que puedo. Sí que puedo, gente. Vale. Ya estamos allí. La verdad es que las cargas... Obviamente este juego está pensado para PS Vita. Y claro, para que no cargue tanto. Pues lo hicieron así. Pero una vez que lo pusieron en HD y todo el rollo. No sé. O para el ordenador debería hacer que se cargara todo un poquito más. ¿Elis, están listos tus hombres? Que si lo están, apenas se pueden contener. Por favor, haz algo con esos guardias. Antes de que nuestros hombres ataquen el barco y los acribillen. Ok. Mata a soldados españoles. Genial. De puta madre esto es. Esto es la leche. Buenos días. Un españolito menos. Y otro españolito menos. Oh yeah. Vale. ¿Esto qué es? Recoger objeto. Muy bien. ¿Y qué tengo que hacer? Transporta. Caja transportada. Vale. Tenemos que transportar cajas. Ok. Defiende a los contrabandistas mientras van poniendo cajitas. Estas. Vale. Creo que le he tirado una a alguien. Espero que la recoja. Vale. Son todas estas. De todas formas. En fin. Vamos a matar aquí a la peña. Y ya está. A ver. Me voy a cargar al tonto las tres. Ven para acá campeón. Ah. Caja transportada. Una. No jodas. Las tengo que mover yo. Pero a ver. ¿Vosotros lleváis cosas o no? No me vaciléis. ¿Cómo me vacilan? O sea. ¿Qué van a hacer? ¿Nueve enfrentamientos o qué? Dos. Caja transportada. Tres. Cuatro. Vale. 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 Yo he llevado dos cajas. Genial. Vale. Vale. Que es que no veía el otro número, amigo. A ver, campeón. Eh, eh, eh. Te relaja. Lol. A tomar por culo. Deja el inicio en paz, campeón. Muy bien. Y seguimos llevando cajitas, ¿no? Ok. O ya está. Hola. Y las cajitas. Esta es la última que queda. No, quedan unas cuantas más. Ah, compañeros. Transportad algunas. Siete de nueve. Ya con que venga uno más. Ya estaría. Elis se ha pillado un poco. Elis. Ha pillado un poquito. Muy bien. Pues siete de nueve. No sé por qué me pone siete de nueve. Me cago en todo lo que hable. Pero. Hecho. Vale. Pues al final me tenía que cargarle al grupo, creo yo, ¿eh? Más que otra cosa. No lo sé. Derrota a los soldados restantes. Restantes. Venga. Ahí está. Y ahí está. Muy bien. Hechito. Hechito rapidito. Al final creía que me iba a ir el vídeo ahora y venga por ahí. Solo lamento que Vázquez no fuera a bordo. Tranquila. Yo no lo lamentaría demasiado aún. Quizá esto te ayude. ¿Eso qué es? Una carta. Una carta que dice ¿qué? Dinero más tal. Y. 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 Recuerdos del ánimos. Los documentos encontrados en el barco español contenían órdenes de viajar a Chichen Itza y reclamar las obras. Temiendo por la seguridad de su madre y quizás esperando encontrar la segunda mitad del disco de la profecía, Avelin regresa a Chichen Itza. O sea, volvemos a México, gente. Estupendo. Vale. Y comenzamos aquí. Vale. Pues vamos a dejarlo justo aquí, gente. Llevamos una hora. Yo creo que está bien. Secuencia 5 completada. En el próximo capítulo pues veremos la secuencia 6 completa. Y la secuencia 7 imagino que puede que también. No lo sé. Ya veré. Porque es que la secuencia 6 solamente me pone que es una... O sea, es una misión solo. Lo que pasa es que tampoco sé cuán larga es. Así que dependiendo de eso, pues ya está. Mi objetivo es realizar la secuencia 6 y la secuencia 7 en el vídeo... En el próximo vídeo. Y la secuencia 8 y por último la secuencia 9 en el siguiente vídeo, ¿no? Que sería... O sea, dos secuencias por vídeo ya próximamente. En fin, lo dicho. No sé por qué he puesto esto en pausa, la verdad. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por el apoyo. Un saludito. Y yo a quitar carteles mientras. Hasta más, Fer. Adiós.